Toc, toc, señores Último, último golpe Bueno, el golpe de los laboretes humanos La misión final Eh, que te cierro en la nariz, tú Anda, que travieso este Liban, eh Un puñetazo en la que... ¡Vamos, señores! ¡Vamos al golpe! ¡Vamos! Vamos, el golpe final, el golpe final La pasta Pero, ¿por qué nosotros nos llevamos un 15%, tío? Porque eso, Liban es un ladro, tío Un 15% y yo me llevo... ¡Buah, chaval! Esto es pastel Eh, pero que me gasté 54.000, eh En hacer la misión Da igual Sí, 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 se estáis leyendo ¿Qué? Que vamos todos en helicóptero y tenemos que tirarnos dentro del... De este De los laboratorios Después de activar el PEM Entrar la posición Nos reuniremos con los contactos de entrega del archivo ¿Vale? Bueno Si no volvemos a ver, nunca nos hemos visto ¿Todo claro? Sí, todo claro ¡Flipa! ¡Hostia, chaval, eh! ¡Ojito a la misión! ¡Qué chunguita! Sí, sí, esto es bien difícil, eh ¡Eh! Os quiero mucho Os seguís a mí, os quiero ¡Venga, va! Última misión, compañeros ¡Vamos, vamos! 540.000 Yo me llevo... ¡Quiero un porcentaje mayor, hijo de puta! Yo soy piloto ¿Quieres ser tu piloto, Braster? Sí, sí Vale, pues esto me voy a poner yo Artillero Y te pongo a ti piloto Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros somos... Vale, le tenéis que dar a listo Braster, por favor, darle a listo Vale, perfecto Yo me he llevado un pastizal, eh Sí, sí Porque me llevo 300.000 Pero es que después me llevo 100.000 más Por ser la primera, ¿sabes? ¡Qué cabrón! Nosotros... ¡80 y tanto! No, pero yo voy a ir 180 y tanto Compate pesado Mira qué chaleco me han puesto, tú A tope, tú ¡Vamos sin máscara y sin nada, eh! ¡Tal, tal, tal! Eso para... ¡Vamos! Venga, pues yo de... No, 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 no Este No, no, sí, sí Ahí, ahí, ese mola, brastero ¡Vamos, pues la última misión! ¡El golpe! ¡Vamos, vamos! ¡Fargan y Callejas! Espero que hayan más golpes, ¿no? Después, pero bueno Sois los que vayan en tierra Y sois los que vais a recibir la hostia ¿Vale? Eso es verdad, eso es verdad ¡Venga, vamos! ¿Estamos preparados, Callejas? Mira que apretado voy yo ¡Vamos el coche! ¡Que voy con ti! ¡Venga, déjame que te vea tu culito! Con los legis, tú Me voy contigo ¡Venga, monta, compañero! Que te toque el culico Mientras que me ve ¡Oye! ¡Toma el helicóptero! ¡De eso nada! Pero mira que mariquita que eres, tío Toma el atajo, pero suavemente ¡Suavemente! ¡Bésame! ¡Quiero sentir tus labios! ¡Madre mía, abraste tú! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Coga el atajo aquí, Callejas! ¡No, pillamos el costero! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Y si le pido un tiro ese en la cabeza, ¿qué pasa? ¡Vamos, que vamos a la zona de salto! ¡Flipo! ¡Zona de salto! ¡Zona de salto! ¡Salta que salta! ¡Salta otra vez! ¡Para la punta de paracaídas! ¡A ver si te tiras en paracaídas! ¡Para la punta de paracaídas! ¡Para la punta de paracaídas! ¡Mira cómo pesco, mira cómo pesco! ¡Tara la punta de paracaídas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Ivan! ¡Para la punta de paracaídas! ¿Sabes que deberíamos cambiarte al primer arma? ¿Al de la punta? Pues sí, me podría poner al de la punta Pero ahora mismo como que no ¡Hombre, ahora mismo no! A ver, espera que el equipo llegue a la zona de aterrizaje ¡Veo bajando, si no! ¡Mantén la altitud! ¡Vamos, vamos! ¡Llegamos a la zona, compañeros! A mí me dice que mantenga la altitud Se ve que el par no llama la atención ¿Cómo vas, Calleja? ¿Estás llegando? Estoy en el suelo ya Vale, perfecto Y yo también ¡Pim, pam! ¡Vamos! Vale, vale, vale ¡Visión nocturna, visión nocturna! Sí Vale, nosotros tenemos que bajar ¡Venga, va! Al panel ¡Vamos pa' abajo! ¡Vuela el panel! O sea, que tiene que ser con un C4 o algo, ¿no? Vale, pongo el C4 O sea, vosotros vayáis con la visión nocturna y tal Toda la visita, ¿no? Sí Vale, ¿listo? Nosotros cubrimos ¡Vamos, vamos, vamos! Retírate, retírate, Callejas Panel destruido en 3, 2, 1 Destruido Puerta abierta ¡Abre, tú! ¡Aunos de seguridad! ¡Hasta flipa, qué dice! No hace falta parcar, ¿no? No parques, no parques ¿Pero te quieres poner en el primer arma? Vale, vale, vale Pues dale, chicha, dale, chicha ¡Corre, corre, corre, tú! ¡Entramos, entramos! ¡Corre! ¡Cuidado, Fargas, que están ahí! ¡Corre, corre, 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 que me están matando! Sube, 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 sube A ver... Vale, muertos, muertos, Callejas, entramos Tienes que girar ¡Hostia! Pues claro que revienta esto mucho más Vamos, 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 Iván Dispara Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale No les veo, no les veo ¡Viene, viene, viene! Vale, vale Vale, se la lleva en la cara, tú ¿Dónde están? Vale, vale, aquí Madre mía, tú como respetas esto, ¿no? Vamos despacio, vamos despacio Madre mía, estáis reventando por fuera Y me está vibrando el mando ¡Flipa los petardazos que está pegando esto! ¡Joder! Ahí está, al centro Vale, vale, aquí está todo asegurado Más o menos Vale, no los petardazos El puto y la gana reparte que flipa, chaval ¡Eh! Chaval, cuidado, 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 cuidado Vale, viene un helicóptero, ¿eh? Vale, vale, vale Entramos, entramos Vale, tenemos que acabar con ellos Gente por abajo también, ¿eh? Tú por la izquierda Faram, pegate a la izquierda El otro está lejos Dispárate que viene por aquí, por la derecha Es por aquí, es por aquí, ¿eh? Por ahí, ¿no? No los veo, tío Vale, vale Dale la vuelta tú, compañero Eh... 3, 2, 1 Dispárate, disparate Ahí va Vale, quedan soldados por aquí Otro Otro Vale, uno muerto Y el otro donde está, no lo veo ¡DOS! ¡Nos han reventado! No, no, no O sea, ¿no han pegado un pepinazo? Que flipas Y el helicóptero, y el helicóptero Hemos llegado, hemos llegado Aguantad, aguantad, chavales Aguantad Tú, 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 tú Que le estoy pegando Vale, vale Ya está muerto, ya está muerto Vale, ahí ¡Oh! ¡Corre, calleja, calleja! ¡Saltete! ¡Saltete, salte, salte! ¡Cochabajo, Iván! ¡Ahí, ahí! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Oye, boys! ¡Es que esto no gira más! ¿Será cabrón? Este, este, este Debajo, de abajo nuestro Vale, ese está muerto Vale Ese muerto Vale, vale Despejado de momento Desde mi cámara O sea, desde mi cámara Se ve increíble, tío Llega, calleja, llegamos Llegamos al siguiente punto Pero increíble Vale, viene un helicóptero Iván Vale, me pongo a tope Aguantad, aguantad, compañero Cuando se hacéis que me lo dices Voy con los coches mientras Eh, vale Calleja, ¿cómo lo llevas? Bien, bien, sigo, sigo Eh Tenemos aquí a gente, eh Vale, vale El coche es roto Vale, vale, Iván Voy a por el helicóptero No, no, no Aquí, esto, esto, esto Te ha pasado, te has pasado Ya no puedo apuntar más para abajo ¿No? Claro Vale, vale, vale El helicóptero El helicóptero Vamos, vamos, vamos Más para arriba Necesito más para arriba Vale, vale, vale ¿Abre la puerta o qué? Ahí Vale, vale, ahí Vale, muerto Vale, muerto Buenísimo, Iván Vale, cuidado, chicos Perfecto, Fargan Os cubrimos, os cubrimos Vale, vamos para allá Vale, los coches están por aquí Pim, pam Aquí está este Vale, queda uno Vale, te has dejado uno No vaya No vaya hacia ellos Y con que te queda un poco de distancia Me va mejor Si lo pones justo encima Me cuesta Vale, vale, avanzo ¿Dónde está ese, tío? No lo veo Vale, ahora Ahí está, ahí está Cogemos el siguiente punto Aguantáis vosotros bien, ¿no, Iván? Sí En el momento, sí Vale, tenemos más aquí Callejas Hostia, chaval ¿Qué dices? Todo el helicóptero Toda la peña A ver, voy a poner el helicóptero Sube, sube, sube Sube Vale, vale, vale Llegamos al punto No llego, eh No llego No te acerques tanto Vale, vale, dale, dale Vale, le he pegado una Vamos Otra Otra, vale Vale, detrás lo tenemos La mía, tú Estás volviendo, loco A ver, un segundito Cuidado Que tenemos que meter Vale, vale, ahí está bien A esa altura Vale, vale, vale Frito Para detrás, Fargan Uno Dos Y tres Vale, braster Vale, perfecto Estamos haciendo perfecto Vale, se muerto Gírate Vale, me giro Usa ahí cuando estás preparado Fargan Me giro Ahí va tú Espera, espera, a ver Una Dos Y tres Pulsa Vamos, vamos ¿Dónde está? Ahí, frente, frente, frente Perfecto Perfecto Madre mía Pero, pero Pero no te vayas tan cerca Ya, pero es que me hace raro El helicóptero, tío Mira, mira Estamos subiendo vídeos Estamos ya con el ordenador liado Estamos subiendo vídeos YouTube, dice Vale, vamos Vea el ascensor Vale, el ascensor está aquí O sea, vale Salimos, creo ¿Cómo se mueve el helicóptero, tú? Se mueve más que antes, eh Vamos, calle Se mueve más que antes Porque... Tú, tú, tú ¿Qué? Madre mía Espera, espera Ahí hay un helicóptero ¡Uy, Fargan, cuidado! ¿Eh? Sí que lo veo, sí ¡Uh! ¡Ispara aquí, fuera! Vale, vale, muerto Vea la refrigeración Ponte a la carretera No, no, no Viene otro, viene otro Sube más, sube más No llego, no llego Vale, ahí, ahí Es que la que se ha llevado ese, tú ¡Eh! Le he dado tres, tío Y nos ha muerto Te ha llevado la bienvenida Chavales, estamos en una zona nueva De los laboratorios humanos, tío Ivan Subiendo activa el ascensor Cuidado, ahí tiene Fargan, vale Vale, vale Escucha Eh... Vamos a por todo esto Tú, tú, tú Vale, avanzamos, callejas Avanzamos Avanzamos, bien, bien Cuidado, tenemos uno debajo, eh Vale, vale, espera, espera Me están dando, me están dando Al agua, al agua Chavales, vamos al agua, ella, eh Vamos a salir Vale, vale Iván Folla Pum, 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 pum Va por el túnel Y regrúpate en la playa Vamos, por el túnel Callejas, ¿listo? Ahí, ahí está el punto Vale Vale, estamos viendo la cámara de Iván Yo te estoy viendo tu cámara ¿Estás viendo mi cámara? Sí ¿Qué? Guapo ¿Cómo ves mi cámara? Pues le doy el botón derecho Y la veo Espérame, espérame Espérame Espera, Iván Aquí Aquí detrás tienes más Vienen, vienen coches, eh Venga, sigue Vale, mira esto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, Iván A la derecha Coches, 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 coches Aquí a la derecha, derecha, derecha Voy a irnos Joder el aire, tú Vale Vale Vale, buena, buena, buena Más, gira, más, gira, más ¿El qué, tío? Ahí hay uno, ahí uno, ¿lo ves? Ahí está ¿Por qué no lo doy? Sí, sí, lo has dado, ¿no? Ahora Vale, a la izquierda tenemos ahí gente Y no sé dónde coño está, vale Bueno, eso le voy a... Se andó de aire un poco jodido, eh La puerta, la puerta, Iván La puerta Tengo cuatro No, no ha cerqué tanto Tan cerca me... No puedo, eh Tan para abajo Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón ¿Cuántos recicladores llevamos? Ahí tiene Tres recicladores, eh Empieza el segundo reciclador de aire Madre mía la que estamos buceando La me bucea la que nos estamos pegando aquí Vale, ahí tiene uno, Iván Vale Vale, vale Que tan abajo no puedo Ya, ya Pero es que no puedo controlar el helicóptero, ¿sabes? Tres recicladores todavía, Calleja, ¿no? ¿Dónde? Ahí está Los recicladores se te gastan solo ¿Ves el aire? Abajo a la derecha Vale, vale Pues yo muerto, tío Me están disparando los soldados estos tocapelotas, tío ¿Muerto, Calleja? Sí Me he quedado sin aire, tío Pero cabrón, ¿no te has puesto los... El aire, la bombona? Botón izquierdo Botón izquierdo Y te ponían la bombona Te lo decía Gana, abajo, abajo, abajo La bombona de aire, cabrón ¿Qué ibas con tu aire? Tu derecha, tu derecha ¿De dónde se pone? Botón de... Al botón izquierdo, creo que es Ahí, ahí, ahí Bien, bien Vale, queda más No sé dónde está No le pone nada de eso, tío Y... Da el botón derecho Y ya se te pone una esta Y vas con la... Espera, espera, Iván Vale Ahí tiene uno Vale, ahí Vale Joder Nos siguen disparando, tío Es flipante Es que no los veo, tío Son muy pequeños Ahí, ahí, ahí Salgo, salgo A superficie, chavales Salgo Vale, vale Eh... No puedo morir No puedo morir ninguno ya, eh Vale, vale Lo estoy viendo Estoy viendo un par Vamos, vamos Salgo a la superficie, chavales Callejas, ¿cómo lo llevas? Tu, tu Acabo de entrar otra vez Vale, muerto En la superficie Ve al punto Pero que, para la derecha Dices Fargan para darle Eh, para la derecha O para la izquierda Uno para los dos botones Me ponía un cartelito Arriba a la izquierda Vale Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo La máscara Y se te pone Lo otro, tío Busca la bengala Del equipo terrestre Tranquilo, tranquilo Es que falta el Callejas, eh Tenemos que esperarle Queda uno Vale, ya está Vale Tengo una aquí R2 para disparar Vale, vale Chavales, voy tirando la bengala ¿Queréis? Sí, ve tirándola Porque yo no Vale, ya lo veo Vale, vale, vale Vale, vale Te veo, Fargan Te veo Vale Vale, pues solo falta el Callejas Que tiene que venir Cuidado con la cabeza ¿Se te ha abierto eso Callejas o no? Sí, ahora sí Vale Vale, perfecto Es que tengo en el recicladores de aire, ¿no? Sí ¿Había activado el PEM y todas esas historias o qué? Sí Sí, sí Vale, vale Guay, guay Hemos subido a la segunda planta De los laboratorios humanes Por el ascensor Luego nos hemos tirado Y hemos salido buceando Durante cinco minutos Por los pasadizos, tío Buceando Hasta salir por aquí Por esta cueva de aquí Por cierto, el Callejas Que están saliendo por aquí Nosotros nos hemos hinchado Venga, venga Vamos Mira, aquí está Vamos, Callejas Un bombazo Cuando veáis mi vídeo, chavales Es que es un bombazo Ah, el helicóptero Lo ha puesto boca abajo, tío Menos mal Por lo menos avisó el vídeo Boca arriba, perdón Vamos, Callejas Voy, voy Callejas Callejas tiene una bengala detrás Sí Pues que venía en el agua Por la bengala, pa' ver Da el punto de encuentro, chavales Vamos Vamos Vamos, señores Espero que no nos vengan No disparen, ¿eh? No lo vayas a liar ahora No, no Esperemos que no venga Helicópteros ¡Helicópteros! ¡Vamos! Vale, vale, vamos ¡Vamos, Iván! Vamos ¡Iván! ¿Tienes que girar? Sí, sí Pero si es que no te disparan ¿Sabes lo que te digo? ¡Gira, gira, gira! Ahí, ahí, Iván Lo vimos de antes Ya ves Vale, ya está Vamos, vamos Vamos Ahora tenéis apoyo nuestro también Todo lo RP, tú Vale, espera Tienes que girar para el de la derecha Que es el que está cerca Ahora Sube, sube Un poco Sí, estoy subiendo Ahí viene, ahí viene, Iván Míralo Este va a durar Décima Vale, ya está Dos por culo Vale, quedan dos más Vale, ¿quién viene primero? Mi lado aquí El de la derecha Y el de la izquierda El tiene y el de la izquierda Ese, ese, ese Gírame un poquito, Braster Si puedes hacia la derecha Gírate hacia la derecha un poco Vale, yo le puedo dar, ¿eh? El Iván El Iván Lo mata más rápido Ah, sí Ya lo veo Vale, he muerto Cuidado el de la derecha Le doy también, ¿eh? Tienes que subir, tienes que subir No llevo Vale, vale Ya le estoy dando, ¿eh? Vale, a tomar por culo Vámonos Madre mía Cómo mete esto, chaval Sí, 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 ¿eh? Mete unos pepinazos Es como Como el La ametralladora Que tiene el caza, tío Pero más Con menos cadencia Es como un tanque, casi Sí, tío Te quedas loco, chaval Dice que ha perdido un montón de agentes en acción Que se alegra de que no hayamos sido Que no haya sido nuestro caso, ¿eh? O sea, que vamos Que somos Vamos, que somos la puta hostia, ¿no? Pues la hostia de los compimientos Oye, pues Es que esta es la primera misión Que nos pasamos a la primera ¿Qué? ¡Ponlo! Verdad, ¿eh? Si voláis después, tío Hasta es la parte nuestra, tío De infiltrarse Está guapo, ¿no? Está con un buen piso, tío Un buen piso Lo de buffear y todo Eso está guapo Vale, vamos a bajar aquí al punto Que ya estamos llegando Luego, cuando pueda Os enseño el pepinazo Que nos han pegado, tío Que... Os quedáis locos, ¿sabes? Te quedas loco, chaval Venga, va Vale, vale Bajamos Vamos, chavales Joder Qué cuantos buenos somos Chaval Ah, y toda la visibilidad El equipo alfa El equipo ¡Ja! Mira, mira Mira a Mario Pinsky ¡Hombre! La de guardar espalda Sí Bueno, hace ya tiempo Que nos la veíamos, ¿eh? Vale, vale ¿Qué dices? Es la típica Que va de flipar ¿Qué pasa que uno te da mandanga, hija mía? ¡Ahí, ahí! ¡Nos quieres matar, tú! Menudo susto me ha pegado, hija puta Toma el helicóptero, como lo reviento, tú Mira, mira, mira ¡Toda la miniatura, tú! Lipa, chaval Qué guapo Toda la miniatura, dice ¿Por qué no te he llevado en la misión? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chaval! 540.000 Para nosotros Madre mía, tú A ver, a ver Y ahora todo para mí Toma, chaval 397.000 81.000 Para nosotros Venga, más 100.000 Venga, venga Daño a vehículo 2% menos, tío Vale, nadie muere Ajá Desafío de élite incompleto Hay que hacer desafío, chaval De no matar a nadie Hola, chaval Flipa Hostia 400.000, tú Vale, 181.000 al final Me he quedado 181.000 Nosotros también Flipa Bueno, pues ha completado, compañeros Vamos Espérate, espérate Espérate, espérate Que nos quede de nivel, tú La celebración Nos iremos Vamos a celebrar Flipa, tú Esto es que tendríamos que haber hecho, tío ¿Qué es lo que nos ha faltado? No tengo ni idea A lo mejor lo pones luego Nos ha faltado el desafío del tiempo Hacerlo en menos Y que nadie muere Como he muerto yo con lo del agua En menos de 12 minutos Hostia Bueno, pues para la próxima vez Ya lo sabemos Nos puede dar una bonificación más Ya ves, tío Muy guapo, eh Pero bueno Vamos a ver si esto carga, tío Expone esperando jugadores Sí A mí me pone igual En blanco Madre mía, tú El Farga ya NF Farga Vale, vamos Lo sabía, vamos ¿Qué pasa? ¿No lo habéis visto? Estamos de celebración en el puti, tío A mí no va a salir nada ¿Qué hijo de puta? ¿Qué no? Pues ahora lo vais a ver ¿Qué hijo de puta? Si va aquí en el puti, tú, vamos Os habéis ido, me pone todos, eh ¿Qué dices, tío? ¿Qué es el dupilo, tío, en serio? ¡Se pone en blanco, se pone en blanco, se pone en blanco, se pone en blanco, se pone en blanco, no, 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 norece ¡Que se pone en blanco, tío! ¡Que esto no va, Fargan! ¡Piche, piche, piche! 181.000 pavos para... ¡Barco y puta, barco y puta! ¿Cómo que no va? ¿No lo veis? ¡No! ¡La pantalla en blanco, tío! Yo la foto... La pantalla en blanco también. ¡Tío! Nos está vacilando el Fargan, tío. Fargan, nos ha estangado, tío. Todo tangana. Se ha bajado el flipa. No nos va a salir, seguro. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! No nos sale, tío, no. ¡Ahora sí, ahora sí, vea! ¡Eh! ¡A mí no me sale, tío! ¡Vamos, chaval! ¡Flipa! ¡Vale, venga! ¡Ahora sí! ¡No te ha, eh! ¡Con retardo, tú! ¡A la camarera me la pido yo! ¡Pero! Yo sigo en blanco, tío. ¿Tú te crees? No, no, tranquilo, tranquilo. Ahora... Pero ya me he pedido la camarera, ¿eh? No, no, no. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Me pido esa! ¡Toma, toma! ¡Novo vehículo, espérate! ¡El... ¡Vale! ¡El tanque, la furgoneta, el helicóptero Valkyrie también! O sea, hemos desbloqueado un barco también. ¡Un barco! ¿Qué barco, tío? ¿Y ahora volver ya a ponerme la puta, el puto vídeo? A ver, es quita. A ver, a ver lo que hemos desbloqueado, tú. ¡Que sigo en blanco, tío! Yo, yo. ¡Que sigues en blanco todavía! ¡Que sigo en blanco, aquí estoy! ¡Ahora! ¡Enhorabuena! ¡Ahora me dice que he salido de la... ¡Ahora ahí! ¡Aquí tenemos el litro! ¡Sí! ¡Puta galleta! Mira, mira, tenemos los dos tanques. Tú, hay un tanque que... La furgona con tanque grande vale uno con un millón trescientos mil. Sí, un millón trescientos mil. Después, aquí tenemos el Valkyrie, chaval. Vale casi tres millones en helicóptero, ¿sabes? Nakazaki, ¿eso qué es? Nakazaki Daini. ¿Qué coño es eso, tío? Ve a ir a lo de los barcos, tú. Ve a ir a lo de los barcos. Ah, el barco. Escucha. ¡Ah, mira! Valkyrie no me sale. Eh, el barco tenemos... Tenemos la lancha. Que hemos utilizado antes. Escucha, que no me sale el Valkyrie, tío. ¿Cómo que no? Que no. Me sale... Ah, sí, coño. El Valkyrie. Sale, tío. Sí sale. ¡Bitches! ¡Bitches de Verigüey! Me falta el otro, tío. ¿No? Tenemos todos los vehículos ya, ¿no? El otro no está todavía. No lo hemos usado. Me falta un helicóptero. O sea, eso quiere decir que hay más atracos, señores. ¡Vamos! ¡Bien, señor! Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Bueno, a tope, chavales. Yo estoy por comprarme el tanque este. O sea, la... Es que no sé. No, no, no. Tengo casi para el Valkyrie, ¿eh? Me voy a comprar el helicóptero Valkyrie, seguro. Yo el tanque, yo el tanque seguro. De hecho, me lo voy a pillar ya. Pues nada, chavales. Esperemos que os haya gustado este atraco. La tercera parte. Son seis partes, ¿no? Al final. Sí, seis partes. Esta es la última. Alucinado. Pues nada, chavales. Esperemos que os haya gustado. Like si es así. Y si queréis pasaros por algún vídeo que os hubiera gustado ver... Hostia mía, me habla la putilla, tú. Venga, va. Un baile. Dice que no tengo dinero. Pero si me acaban de indemnizar. Bueno, que eso. Que tenéis todos los episodios en la descripción. Y nada, pues nos vemos en el próximo atraco. ¡Hombre, Calleja! Estamos aquí. ¡Adiós! ¡Aquí nos vamos! Espérate, que me voy con mi amiga, que me ha invitado a un baile. Venga, hasta luego, Calleja. Hasta luego, tú. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.